Yo no he ido a favor, ni lo que es Ni... Mmm... Que este... He ido a llegar a un like en menos de dos días ¡Sí! ¡Hablamos! ¿Se a фильм de la berla? ¿Te voy a poder? ¿Se te va a poder cualquier cosa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde a unbars? ¿Dónde? 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 No, 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 no... No, no, no! No, 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 no. Cómo no? Es una buena idea de la batalla de tercera tarea. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! voy a bajar algo yo no hay que ir a ser donde estoy pero bueno ok, voy a irse voy a irse vamos a irse ok, voy a irse voy a irse y es ¿Quién me vuelve a enviar? ¿Qué quiere? ¿Quién me vuelve a enviar? ¿Quién me vuelve a enviar? ¿Quién me vuelve a enviar? Muchas personas que me quieren descargar tienen algo mucho más legendario que el vídeo Y eso me cae más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien te pidió que me mates? ¿Los chingados? Ya, ahora que quieres cambiar, te cambia a mi Perro Estoy intercambiando todas mis reacciones por algo Un aro ¿Siempre me matan? Esperen, miren mi mono Mi mono ya acaba super hiper mega de evolucionar Bueno, como lo ven, soy millonario en este juego Sería nadie, sería nadie ¿Qué quieres? Ok, listo Ahora sí Eh, por favor, voy a tener miedo que ya se ve un sabor ahi ok pues ya lo creo que soy y mi dinero cada vez se vuelve y este por que vuelvo siempre es a mirar y 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